Qo tú es bandera, explotarás en el pantano Junto con yo jay pa' la guerrilla mano a mano La Perse te ataca, tú eres beca, no me mientas Hay que el cuento mejor que se lampe, se revienta Cogerlo y si no joda con nosotros Venimos metiendo miedo con masaje el manentón Hay que hay puto loquillo, adictos al gatillo Que te cogen el pesco y te lo hacen revoltillo Muchos push line bajando por el berlain Más niggas D, dile que es la que hay Me transformo los trastornos de fuego Volto el retorno con la M.A.S. Derretí la capozono Donde brinca dos, brinca dos pa' arriba Que se sienta que le voy a su cerveza en la frente Con la herramienta Llampe el patria flomó saliendo La presión se está sintiendo Y veo que tu cara se está derriñendo No, te caíste al suelo Junto con John Jay te tumbamos el vuelo Chet, pa' que todo el corillo brinque Maleanteo de bonique, pa' que los cantos se afrinque Esto es against the shit 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 Dale por la acera y salte de la carretera Esto es against the shit Vida dura que el yo quiera En el game El que salga con roncaera Se le baja el teo y le damos tu pingaera Y en el combate este magnate te elimina Es tu caída Donde tu vida termina cuando me asomo palomo Mierda no como el que inventa con la cuarenta coge plomo No trates de coger Tendrás que correr Porque yo y Ñengo tenemos el poder Shit, te veo asustado, paranoico al ver este soldado armado hasta los dientes Nervioso y con miedo te siente, eres un camarón que se va a llevar la corriente Yo te fusilo, yo no vacilo, no fantasme, no nebulé, ni que tranquilo Por favor retírate de la batalla Tu no eres hombre de morir en la raya Tu esquina ha tirado la toalla Quiere decir que cobre tu falla y no das la talla Pendejo, levántate de mi asiento Abre paso o si no te reviento No miento, soy violento, no como cuento Pendejo, te dejo en el sufrimiento y muere lento Mientras mi black hace daño Sigo fuerte, sólido, cada año Destruyo tu territorio Si hay un party y un orgorio Termino en un silencio inmenso y en un velorio Yo es que te sorprendió la muerte Buen cabrón y ese Por la barra y una bulla Esto es against the shit Esto es against the shit Against the shit Against the shit Against the shit De fusilo Sigo fuerte, sólido, cada año Llamen pa' atrás, loco saliendo La presión se da sin siente Esto es against the shit Cada año destruyo tu territorio Deseo que tu cara se va derritiendo Con miedo te sientes, con miedo te sientes Con miedo, con miedo, con miedo te sientes Cala en el cabrón que hablo mierda Que vuelvo y hablo Trabajando con toda la gente linda de Colombia Los amo con su género Trabajando desde los barrios Te papi, aunque tú no te metes Porque tienes miedo Máxima autoridad suprema Sinfónico Lecate Fear La piña